y por supuesto los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal. ¿Qué nos ha permitido este periodo de transición? Tener un panorama general, previo y no concluyente, repito, un panorama general, previo y no concluyente del Estado que guarda actualmente la Administración Pública. ¿Qué hemos encontrado? De manera previa, hemos encontrado áreas que requieren atención inmediata y en donde aún falta certeza de información en términos importantes. Uno de ellos es el más trascendental, el tema presupuestal, el tema de obra pública y el tema de seguridad pública. En el tema presupuestal, aún falta tener conocimiento concundente de la suficiencia financiera para cubrir gastos irrefutibles para construir el ejercicio de los primeros 75 días. Desconocemos el monto real de nóminas, impuestos, prestaciones y todos los accesorios para determinar si se va a dejar suficiencia para cubrir estos envolvimientos. Aún estamos en espera de tener confundencia también de si las juntas auxiliares de algunos órganos públicos descentralizados tendrán disponibilidad presupuestal para operación en los 75 días. Y también nos falta certeza y confundencia en información sobre la obtención de recursos propios del Ayuntamiento de Puebla y, consecuentemente, preocupa la disponibilidad presupuestal para la operación, insisto, de los 75 días que concluyen a finales de este año. Gracias. Gracias. Gracias.